San Juan capítulo 10 versículo 1 y 2 dice Desierto, desierto o digo, el que no entra por la puerta en el reír de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Gracias por ver el video.